Buenos días, bueno, gracias a todos por acompañarnos en este día. Para nosotros hoy es un día especial, porque a veces los números nos condicionan o nos llevan a reflexionar acerca de la importancia de los logros que hemos tenido o que vamos teniendo en esta gestión que iniciamos en el año 2020. Y como hoy llegamos a sobrepasar la barrera de los 200 vehículos, unidades 0 kilómetros entregadas en esta administración entre ambulancias comunes especializadas y móviles de traslado, nos pareció oportuno hacer un balance de lo que ha sido el trabajo en estos años desde que ingresamos junto con el doctor Leonardo Cipriani en el año 2020 con Julio Micac y, bueno, desde hace poco en la tarea que nos acompaña en directorio, Néstor Graña, el doctor Néstor Graña. Así que, bueno, para nosotros es un día de festejo. Hoy estamos con estas 8 ambulancias especializadas, 0 kilómetros, que estamos entregando, llegamos a las 202 ambulancias entregadas en el periodo, lo que fue un trabajo y un esfuerzo del directorio durante esta gestión. No fue sencillo, se imaginarán que ello conlleva esfuerzo presupuestal, esfuerzo también en todo lo que implica el aspecto y el área administrativa. Estas 202 ambulancias han sido repartidas en forma descentralizada. Hemos tratado de llegar a los lugares más lejanos del país y hemos tratado de apoyar a las distintas unidades ejecutoras en el trabajo que implica todo lo que es traslados y la complejidad de los mismos. Hoy estamos entregando a SAME 105, 3 ambulancias de las 8, 3 son para SAME, una para Chuy, otra Maldonado, la otra para Melo, la otra para Durazno y otra para Mercedes. Es decir que también se refleja hoy la descentralización que hemos trabajado estos años en cuanto a, sin descuidar Montevideo y el área metropolitana, trabajar también en el resto del país. Y también nos pareció oportuno, hablándolo con los compañeros de directorio, evaluar lo que ha sido el trabajo de SAME 105 en estos años. Por eso la presencia con el directorio del director José Antonio Rodríguez. Porque ha sido realmente una tarea fabulosa que ha realizado SAME. Nosotros tenemos acá números que respaldan la gestión. En el año 2020 teníamos 6 bases operativas, hoy tenemos 29. En el año 2020 teníamos 7 ambulancias de emergencia de adultos operativas, hoy tenemos 32. En el año 2020 no teníamos ambulancias de emergencia pediátrica operativas, hoy tenemos 7. Hemos ampliado y trabajado también desde SAME 105 lo que son los canales de líneas telefónicas, que en el año 2020 eran 20 y hoy son 120. También las llamadas atendidas por el 105 desde agosto de 2021, que son cuando las tenemos registradas, son de 3.303.155 llamados. Hemos crecido en funcionarios, se ha invertido, hace, ha invertido, cuando el gobierno nacional ha invertido y hemos crecido de 387 funcionarios a 965 en estos años. Por eso también la presencia de más bases operativas, de más ambulancias operativas, tanto para adultos como para pediatría. Los traslados en el periodo de marzo de 2020 a julio de 2024 sumaron 197.312 traslados en SAME. Para tomar dimensión de lo que es la atención a nuestros pacientes y a nuestros usuarios, gracias al crecimiento exponencial que tuvo SAME durante estos años. Un total de servicios asistenciales entre marzo de 2020 a julio de 2024 es de 718.527. Se han refaccionado metros cuadrados, se ha trabajado en la infraestructura, en un total de 3.500 metros cuadrados que han sido reacondicionados. Es decir que esta política que ha llevado el directorio de ACE desde el año 2020 en adelante para fortalecer todo lo que respecta a los traslados y a los móviles en SAME 105 y, repito, en el interior del país. Los tiempos de respuesta, cosas que vos lo has dicho muchas veces, te pido disculpas porque te estoy robando el discurso. Pero los tiempos de respuesta del 105 son cuando uno llama entre 15 o 20 segundos. Y los tiempos de asignación de los traslados son entre 10 y 12 minutos. Y para los clave 1 son inmediatos. Eso ha significado un cambio radical en lo que fue la situación en que encontramos en el año 2020. SAME recibe un promedio de 1.000 a 1.100 llamadas por día, de las cuales 140 son código 1 y que, por tanto, están en riesgo la vida de nuestros pacientes y de nuestros usuarios. Cuando hablamos de bases operativas, la descentralización de SAME. SAME que se encontraba básicamente en Montevideo en el año 2020. Hoy está en Montevideo con estos crecimientos y con estas mejoras que hemos enumerado recién. Pero estamos en Canelones, en todo el departamento de Canelones. Las Piedras, Ciudad de la Costa, Parque del Plata, Ciudad de Canelones, Paso Carrasco, Santa Lucía, Los Cerrillos, San Bautista, Miguez, Sauce, Soca, Suárez, San Luis, Tala y 18 de Mayo. Yo no suelo leer cuando hablo, pero son tantos la información y tantos los números de lo que ha sido esta gestión que es imposible, sin duda uno se puede olvidar de alguna localidad o de algún número en particular. Estamos también en Colonia, Juan la Casa y Colonia Valdense. En Ciudad del Plata de San José, en el Hospital de Rivera, en La Capoeira del Maldonado, en Bella Unión, en Artigas. Es decir que ha sido una gestión que ha descentralizado sus servicios y que ha mejorado notoriamente los servicios en Montevideo. Queremos destacar eso, nos pareció oportuno para nosotros y quiero destacar la presencia de Leonardo Cipriani, que nos acompaña entre nosotros, porque esto es producto de una política, de una gestión que iniciamos juntos y que leo hoy, no está en directorio, pero también formó sin duda parte fundamental de todos estos logros y que el directorio sigue trabajando en continuidad de esas políticas. Así que Leo, muchas gracias por estar, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Así que bueno, es eso, agradecer. Nosotros vamos a seguir trabajando en este camino, no van a ser las últimas que vamos a entregar, quedan varios meses de esta gestión y ya tenemos prevista un cronograma de entregas. Que no se me pongan nerviosos, porque ya cuando algunas unidades ejecutoras ven que empezamos a entregar, ya tengo el teléfono, mirá que me falta, mirá que quiero, mirá que nosotros también. Es difícil a veces, pero bueno, hay que tomar decisiones. Y hoy, estas, repito, son todas ambulancias especializadas, van a venir también ambulancias comunes y algunas especializadas más. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a todos los equipos. Quiero agradecer al doctor Juan Ramón Blanco, que nos está acompañando en la gerencia también desde hace poco, lo que fue también la gestión del doctor Eduardo Henderson. Pero con Juan Ramón durante este tiempo nos da una mano importantísima y estoy seguro que nos va a seguir dando una mano en todo lo que es este trabajo que estamos haciendo en equipo desde el directorio de ACE y la gerencia. Así que muchísimas gracias y bueno, ahora pasaremos a entregar las llaves.